hola que tal amigos sean todos bienvenidos como siempre a este espacio a este canal hasta que caiga la tiranía yo soy el rey marín y vamos a dar inicio al programa del día de hoy un programa donde vamos a estar respondiendo de alguna forma y presentando lo que nosotros ya habíamos anticipado pero primero vamos a lo primero que es verdaderamente lo más importante en este preciso momento y que por más que nos intenten lanzar piedras que con orgullo yo no espero que me tiren flores cuando yo continuamente estoy presentando el país y denunciando ante el mundo lo que está pasando en venezuela por la peste del socialismo del siglo 21 quien me está lanzando piedras el socialismo del siglo 21 por lo tanto para mí para mí sencillamente es una insignia que me colocan acá lastimosamente es de excremento pero así son las cosas lo más importante que está ocurriendo en este momento que es mañana es 23 de enero y como es 23 de enero mañana se consolida la gran alianza nacional a las 10 y media de la mañana donde maría colina machado y los distintos partidos políticos mediante coalición reafirman y entonan lo que los venezolanos hemos venido preparando con tanta fuerza y a lo que ellos le tienen profundo miedo escuchen la invitación de maría colina machado con el espíritu de esta fecha histórica nos encontramos para ratificar el mandato que nos dimos el 22 de octubre en las primarias con esa gran victoria y de cara a la derrota que vamos a darle a las en las elecciones presidenciales a nicolás maduro este año 2024 por eso mañana nos encontramos presentando la gran alianza nacional porque juntos venezuela gana los espero a las diez y media de la mañana en la plaza altamira la invitación entonces mañana es para las diez y media de la mañana y los esperamos a todos a todos los que forman parte de esta lucha todos los que forman parte de esta coalición a todos los que queremos unirnos como país para echar un paso hacia adelante así que la gran en la gran concentración y la gran noticia importante que no se puede tapar el día de hoy es esa 23 de enero en la plaza altamira es el encuentro apoyando a maría colina machado el régimen quiere tapar eso el régimen ha querido que hoy no se hable de eso pues precisamente comienzo el programa hablando de eso porque es lo más importante en este momento para el país que sigamos insistiendo resistiendo trabajando esforzándonos para lograr un verdadero cambio en nuestro país así que para mañana todos los que formen parte de esta plataforma de este programa les invitamos 23 de enero en la plaza altamira a las diez y media de la mañana es el gran encuentro donde todos los venezolanos queremos expresar el apoyo y la unidad unidad a la que ellos les tienen miedo donde más del 93 por ciento de los venezolanos estamos unidos somos fuertes y ellos están arrinconados contra la pared así que arrinconados contra la pared totalmente así es que nuestra lucha se mantiene vamos ahora después de dar la noticia que verdaderamente importa vamos a pasar como le decía yo al principio del programa si yo le tiro piedras continuamente al socialismo del siglo 21 no espero que me regresen flores no espero que me regresen flores estoy consciente que el día que yo me monte en esta plataforma tenía claro que mis pantalones estaban bien impuestos yo tenía claro que mis pantalones estaban en el lugar correcto por lo tanto a mí nadie viene a caerme a cuenticos ni a lloronas este país nació para ser libre y pare hombres y mujeres que trabajan y se esfuerzan a la altura histórica de este momento si uno se montó no anda lloriqueando hay por ciento yo me está atacando a mí pobrecito diría un gran amigo no tengo tiempo para esas cosas lo único para lo que yo realmente tengo tiempo para seguir esforzándome y trabajando por nuestro país ya veremos qué es lo que estamos denunciando por nuestro país miren yo el 2 de enero le lancé una tremenda pedrada eso no era una pedrada eso era un meteoro eso era un asteroide lo que lanzamos nosotros esta gente le revelamos un plan macabro el plan que ustedes están viendo en pantalla yo se lo revelé el 2 completico no me faltó nada allí incluso me faltó colocarme a mí por cierto pero es que esto estoy sé estoy profundamente claro que esa tremenda pedrada que les metí no les quedó bien a lo sufrieron lo lloraron hasta el fondo donde declaramos esto carratú molina aquí metieron hoy a quien quieren ustedes hoy salió taref williamsad como tal como yo se los había anunciado presentando este plan con videitos con fotografías con todo lo que yo les dije ustedes pero involucró a un grupo para una novela una telenovela un tremendo show un sainete pero hicieron el ridículo realmente el día de hoy y entonces se emitieron una orden de captura contra la gran extraordinaria querida periodista sebastián abarraez a quien admiro valoro respeto porque no solamente he descubierto en la periodista sebastián abarraez una mujer de talante extraordinario he conocido una gran profesional una gran amiga una persona que ama este país de forma extraordinaria que denuncia los crímenes de lesa humanidad que habla y se ha convertido en la voz de los que no tienen voz especialmente en los calabozos de la digestión también orden de captura contra la doctora tamara sujo quien ha llevado a nicolás maduro con expedientes con pruebas con informes de los crímenes de lesa humanidad que taref williamsad el usurpador de la fiscalía intenta tapar intenta tapar todo el tiempo se ha emitido orden de captura también contra mi amigo y hermano wender villalobos le molestó por el de alguna forma con su estilo y todo le llegó y le dio también contra el teniente colina que a pesar de las internas diferencias que hemos tenido creo que que lo atacan directamente al igual que como les había anunciado yo se metieron contra el vicealmirante carratú molina al igual esta persecución y todo esto vamos a escuchar el momento cuando taref williamsad se atreve a pronunciar los nombres de hombres y mujeres que luchamos por este país vamos con declaraciones con elementos de convicción que no dejan dudas se han dado todas estas detenciones y también producto de ellas se han acordado las siguientes órdenes de aprehensión de personas que según ellos mismos oigan declarando declarando ante los órganos competentes han dicho eran sus colaboradores inmediatos para publicitar para darle una especie de fachada mediática a nivel de youtube de vídeos de declaraciones y simple y llanamente personas que ellos han referido son sus colaboradores colaboradores y las pruebas la verán ustedes de manera progresiva durante estos días para legitimar mediáticamente pretendían ellos estas acciones que todas han sido desmanteladas y develadas entonces ellos han mencionado y se han acordado las órdenes de la presión en contra de los delitos por los cuales se están investigando y se procederá a las imputaciones y acusaciones respectivas a estos sujetos son traición a la patria homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la república homicidio intencional calificado en grado de tentativa a la persona del gobernador del estado táchira terrorismo y asociación esto esas fueron las declaraciones de tarea williamsad el fiscal de nicolás maduro que comete y forma parte de la cadena de crímenes de lesa humanidad que se comete en venezuela aprovecho la oportunidad a partir de este momento para dar mi posición para dar mi comunicado y para luego presentar la respuesta de tamara suju de sebastián navarraez y presentar otros elementos hasta que caiga la tiranía es un canal que nace claramente en el contexto de una masacre la masacre en el junquito una masacre que acabó con la vida de óscar pérez un gran luchador venezolano pero también acabó con la vida de un grupo significativo de hombres que acompañaban a óscar pérez el cruel asesinato de una mujer embarazada y que se encapricharon atacando y masacrando al bebé en su seno materno esas investigaciones que nunca las han llevado a cabo que ciertamente llenándonos de indignación llenándonos de lucha y de fuerza y de moral nació este canal en el contexto de un momento sangriento para nuestro país desde entonces hasta que caiga la tiranía se ha convertido en un paladín de denuncia de las atrocidades de los crímenes de lesa humanidad se ha convertido en un espacio donde denunciamos los diferentes actos de corrupción que se han llevado a cabo en nuestra venezuela y que ha llevado a este país a la somalización al hambre a la miseria de su gente donde más de 8.7 millones de personas según informes de la onu han tenido que emigrar por este sistema criminal que ha llevado a su propia gente a tener que salir en busca de nuevas oportunidades porque en Venezuela un país con tantas riquezas este sistema lo ha llevado a la miseria y al hambre por la corrupción de más de 600 mil millones de dólares por el desfalco a la nación ellos son la peste del socialismo del siglo XXI pero no solamente eso hemos denunciado hemos denunciado los crímenes que se cometen en las cárceles las torturas para nuestros presos políticos para nuestros militares y también hemos denunciado en este espacio la realidad cotidiana que viven todos los venezolanos esa ha sido nuestra punta de lanza levantar siempre el ánimo a un país que en algunos momentos cae con sentimiento de indefensión ante el desespero de no saber qué hacer ante un ataque continuo a los derechos humanos en nuestro país donde la verdadera realidad que no atacan es el hambre es el bajo salario de los docentes de los trabajadores donde la realidad que no atacan es cómo poder responder ante las dificultades cotidianas como el servicio eléctrico el agua potable el sistema de salud el sistema educativo venezolano el estado de las carreteras y el retorno evidentemente de la independencia de los poderes y de la misma democracia el estar al frente de esa lucha y denunciar continuamente los protagonistas los responsables ha sido la causa principal por la que nosotros como canal en mi propia persona y aquellos que luchan continuamente para denunciar estos crímenes estas atrocidades los han convertido en el ojo de la amenaza y nos atacan continuamente a través de la persecución mediática sembrando cualquier tipo de olla y estamos conscientes que ante la denuncia mediante la verdad y con la moral en alto estas son las respuestas que en vez de minimizar nuestro valor y nuestro ánimo levantan nuestro deseo de querer ver nuestro país en libertad y esto lejos de apabullarnos lejos de callar nuestra voz levanta nuestro ánimo para seguir denunciando las atrocidades y el deseo de un país a la libertad lo seguiremos haciendo y seguiremos comprometidos con este país los pantalones fueron hechos y calzan perfectamente en nuestra lucha desde nuestro canal con todo nuestro equipo mantenemos nuestra mirada firme en que la razón principal por la que nos están atacando es porque tienen miedo a la realidad de que se han quedado solos el país hoy los rechaza los repudia hoy no tienen el apoyo de los ciudadanos más del 93% de los venezolanos hoy está en contra de este sistema por sus propios resultados porque la experiencia empírica nos ha demostrado que los resultados son verdaderamente hambre y miseria por esa razón el ataque a este tipo de medios periodistas y personas importantes de nuestra sociedad se debe a que hemos apoyado en mi caso en el caso de otros seguramente hablo en el nuestro por apoyar a María Corina Machado por apoyar la unidad de los venezolanos por apoyar el mantenernos con fuerza para conquistar lo que cada uno de nosotros deseamos un verdadero cambio sin la utilización de la violencia aunque estamos frente a verdaderos criminales pero estamos en medio de este contexto haciendo nuestro mayor esfuerzo para que este país logre estar en libertad mediante la palabra la denuncia continua y la verdad que nos asiste jamás como canal hasta que caiga la tiranía me he puesto al lado de un acto que vaya tras el asesinato de este sistema recuerdo y destaco Tared para que veas en una oportunidad una persona que ustedes capturaron que formaba parte del séquito de Viraflores estaba preparando un acto terrorista contra ustedes recuerdo que en ese momento me enteré me informaron que se iba a llevar a cabo era casi medio kilo de elementos explosivos y cuando yo me entero de aquello me preguntaron que qué pensaba yo sobre esto lo primero que yo le pregunté fue quiénes están allí la respuesta que me dieron fue bueno va a estar Nicolás Maduro con todo su séquito de ministros en reunión y van a ver muchos periodistas mucha gente que va a estar allí yo le dije no podemos permitir el derramamiento de sangre de inocentes significa que mi objetivo no es y nunca ha sido el derramamiento de sangre más bien siempre he apostado por la constitución el artículo 350 de la constitución y el 333 nos han fortalecido para nosotros utilizar los mecanismos que la constitución permiten para abrirnos espacio y estamos en este momento en la lucha plena especialmente para enfrentarnos mediante los mecanismos democráticos que ustedes no son capaces ni siquiera de permitir que el pueblo lo haga que los ciudadanos logren expresarse en mi relación con el capitán ángelo heredia mi relación ha sido como este espacio que entrevista a significativas personalidades hemos también entrevistado al capitán ángelo heredia donde expresa su posición como militar en una de las conversaciones que tuve con él estando él en los estados unidos destaco le sugerí y lo hice públicamente lo plantee así yo le sugerí a él no llevar a cabo ningún tipo de proceso ni retorno a Venezuela la razón por la que yo le plantee esto fue porque considero que María Corina Machado es la que está al frente del liderazgo y cualquier tipo de acción puede involucrar a María Corina Machado debo destacar que en ningún momento acompañé la decisión voluntaria del capitán ángelo heredia de dirigirse al territorio venezolano desconozco plenamente cuáles eran sus intenciones en Venezuela puesto que en el momento de conversación con él le plantee y le sugerí que no me comentara absolutamente nada por lo tanto desconocía desconozco lo que iba a realizar en territorio venezolano así es que nosotros como canal hemos actuado siempre con la verdad pero siempre destacando nuestros mecanismos verdaderamente democráticos y constitucionales para salir de la realidad que hay en Venezuela hoy apoyamos a María Corina Machado y me llama mucho la atención que ciertamente en este ampograma el capitán ángelo heredia nombra aunque ellos le colocaron un sonido para tapar su declaración en el lenguaje verbal ustedes tratan de tapar que él se refiere a María Corina Machado a una mujer lógicamente porque se lo tapan porque se lo tapan porque ustedes quieren involucrar a María Corina Machado en todo esto porque les tienen miedo les tienen miedo un país que está plenamente unido en este instante y que queremos un verdadero cambio y ese cambio como es el país de los libertadores lo vamos a lograr y no van a llevarnos a nosotros al miedo al terror a la zozobra al contrario seguiremos denunciando seguiremos siendo paladín de lucha hasta que el objetivo se alcance hasta que derroquemos esta tiranía si no salen por mecanismos democráticos que son los que estamos impulsando esta nación este país por derecho y por constitución encontrará las vías necesarias porque así la historia lo reclama si no pregúntenle ustedes directamente a Simón Bolívar pregúntenle ustedes directamente a Simón Bolívar pregúntenle que harían ustedes ante una tiranía que nos pisotea pregúntenle es el derecho de una nación de ser libre y ese derecho ustedes no lo van a satanizar porque es un derecho inalienable a los ciudadanos venezolanos es un derecho no lo van a meter aquí mentiras ni covas ni van a querer infundir los terror ustedes son los delincuentes son los criminales y como criminales merecen que se les trate como criminales pero en este momento nuestra postura y nuestra posición es profundamente democrática más bien es un halago para ustedes y así aún así no lo respetan ustedes aún así no lo respetan vamos a presentar a continuación lo que decía el capitán Angelo Heredia que se ve por todos lados que es un tremendo montaje es un tremendo montaje su rostro es evidente que está leyendo un teleprompter es evidente que está leyendo como una una escritura que le colocaron al frente es evidente que representa un ridículo show muy mal montado del tamaño de ustedes del tamaño de ustedes vamos el almirante el almirante dice almirante Carrato Molina hicieron pronunciamientos en el exterior y el general Martín de Macías una vez se vea éxito hiciera pronunciamientos afectos hacia la operación aquí dentro de Venezuela mi general Martín de Macías había preparado un discurso a la dirigente de política una vez que se hicieran los pronunciamientos militares ella surgiera a través de un discurso como la imagen política existía un periodista y youtuber los cuales estaban en conocimiento del plan y la fecha que iban a tener como misión la parte comunicacional para difundir en las diferentes redes sociales canales noticieros todo lo que estaba sucediendo en situ a la hora de ejecutarse el plan entre ellos estaba el primer cliente de Polina con su plataforma el doctor Núñez Marín Wendel Enrique la doctora Tamara Azul y la periodista Sebastiana Barrages en Estados Unidos empecé a planificar la operación para ingresar a Venezuela y en eso estuvo previsto una reunión un privado con el almirante Mario Iván Carautumolino y el primer teniente José Antonio Colina con ellos me reuní le planteé el plan ellos dijeron que estaban de acuerdo en apoyar y emprendí mi salida de Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente de OEDA tal vez no se nota verdad no se nota el pronter no se nota es más que evidente uno que trabaja todos los días con cámaras yo tengo telepronter algunas veces lo uso hoy no lo estoy utilizando lo utilizo cuando hago entrevistas cuando estoy en contacto con la gente o cuando quiero leer un texto directamente lo hago a través del pronter y uno sabe cómo es la gente ahí estaba prácticamente leyendo sus ojos sus pupilas se están moviendo en lectura esto es más que claro es un tremendo fantoche que es muy ridículo les queda esto que habla de cómo le transcribieron todo para que lo fuese leyendo paso a paso esto demuestra el montaje tan absurdo que ustedes han hecho solamente para perseguir solamente para meter y para atacar a María Corina Machado todos a los que usted nombre están fuera del país estamos protegidos fuera de nuestro país es un tiro al aire pero ciertamente es un ataque directamente a María Corina Machado ustedes notaron cómo le colocan el pitico para ocultar a la líder venezolana a cuál líder a cuál líder es tal cual es un montaje terrible lo que ustedes han hecho vamos a continuación porque la periodista Sebastián Abarraez con gran orgullo ha respondido con profunda interés con profunda fuerza a Tarek Williamson por este ataque especialmente a ella como periodista venezolana de gran altura escuchamos déjeme iniciar con una estrofa de un poema yo como tú amo el amor la vida el dulce encanto de las cosas el paisaje celeste de los días de enero te sabe a quién pertenece ese poema y sospecho que su puesta en escena de hoy tiene que ver para no terminar como el autor de ese poema en 1975 el 10 de mayo usted ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría a ver y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para ello pero yo no me apuesto a actos violentos porque yo creo en la vida pero más aún creo en la justicia de Dios porque los que somos cristianos no le apostamos a la muerte por eso es que usted está en una acera distinta porque aquellos que le han apostado a la tortura a la muerte a la mentira que se creen impunes porque están en el poder ustedes que han tratado de silenciar a los medios de comunicación que han ido callando voces les tengo una mala noticia eso no dura para siempre y no porque gente como yo asumamos que la verdad tare la verdad es terca chico es como el amanecer como esos hermosos amaneceres de las montañas andinas cuando el sol se va colando entre la oscuridad usted sabe que me indigna principalmente me molesta de lo que usted ha hecho al señalarme involucrada en una asquerosa maniobra es porque usted patea mis principios patea mi honor abusa de ese poder donde usted está y porque en cierta forma matare usted no ha entendido como no lo ha entendido el señor maduro la señora cilia diosado cabello y todos esos que rondan ahí alrededor del poder eso es tan efímero como a veces lo es la vida misma que personas como yo hemos creído absolutamente en la importancia del periodismo no de esos que van a preguntarle adiósado cabello señor cabello dos más dos son cuatro usted que dice sobre eso no los que hemos creído absolutamente que el periodismo es antipoder y que el antipoder no tiene nada que ver con acciones de tipo partidista y mucho menos con acciones de tipo golpistas que personas como yo no nos apostamos aventuras no solamente porque tenga ya muchas canas sino porque además hemos sido coherentes toda la vida en la posición que hemos asumido en relación con la defensa de las de las instituciones porque hemos creído absolutamente en que nuestro hermoso país merece un destino mejor siempre le apostamos y ojo llegó la revolución bolivariana y con ella todo el derrumbe de las instituciones para inquistarse una camarilla de corrupción en el poder sabe que es lo peor que usted lo sabe como lo sabe cada uno de los que tienen que defender esos puestos que están ocupando hoy para no caerse de la mesa que están sosteniendo pero también les tengo otra mala noticia son desechables ese es el problema de ustedes quienes amamos el periodismo y quienes creemos en el periodismo el periodismo de verdad quienes como yo empezamos una profesión convencidos de que esta era la mejor profesión del mundo y que hemos seguido a través de los años insistiendo una y otra vez en esa posición esencial que debe tener el periodismo ante el poder a ver Tare que yo hablo con militares claro que hablo con militares no desde ahora desde hace décadas algunos han muerto en el camino otros están ahí vigentes activos y le aseguro que muchos apostando por una Venezuela distinta a la que vivimos hoy usted miente los cuerpos de inteligencia fabricaron otra operación una de las no sé cuántas yo creo que conté como hasta la 25 que ha sido la excusa perfecta para perseguir para crear miedo para amenazar para encarcelar para asesinar y no sé si decir que me causa molestia pero con toda seguridad me causa asco en lo que ha convertido la justicia en Venezuela le voy a confesar algo en las vísperas de navidad exactamente el día que supuestamente detuvieron al capital ángelo heredia extrañamente él me llamó cosa que nunca hacía usted sabe que yo tengo miles de personas a las que diariamente les envío mis artículos de prensa yo publico mi número de teléfono en mis redes sociales precisamente para evitar los lobistas para evitar que haya gente que hable en mi nombre todo aquel que sencillamente quiere hablar conmigo puede revisar en mis redes sociales que ahí aparece el número por el cual pueden comunicarse pero sabe que me molesta sobremanera que a la única periodista que usted señala de esa lista es decir que soy yo a esa periodista no le gustan las injusticias no le gusta todo este juego perverso que ustedes han hecho contra los presos políticos cuando el capitán Ángelo Heredia me llamó me llamó extrañamente era la segunda vez en no sé cuántos años que me ha llamado fue raro fue raro y más extraño fue que ni siquiera me haya dicho que estaba en Colombia porque yo supuse que él estaba en los Estados Unidos donde sé que estaba asilado en vías de asilo no lo sé y del resto de la lista que usted menciona ahí la única persona con la que yo tengo cariño amistad con el que me comunico alguna vez es con Norbey Marín y que usted haya dicho que supuestamente iba a participar en la difusión de algo que estaban planificando en el Táchira claro el montaje fue hecho en razón de que siempre he ido al Táchira en épocas de Navidad que siempre me ha gustado la Navidad y es que yo celebro la Navidad pues en Diciembre yo estaba en París la primera vez de una Navidad en París así que ni siquiera por asomo estaba en el Táchira y mucho menos pensando en cosas perversas y malvadas eso solamente lo pueden pensar mentes retorcidas que suponen que en un día tan hermoso como es el nacimiento del niño Dios y la cercanía del año nuevo uno en lugar de estar pensando en los regalos de los niños en obsequiarle a las personas que quiere en dar abrazos besos en comer en comer hallacas pues andan pensando en la lucha de poder usted no sabe no sabe yo defiendo a los presos políticos porque mi padre también fue un preso político y yo defiendo los sueños de la gente porque yo creo en los sueños yo en lo que no creo es en quitar a unos del poder para montar otros en matar a gente para servir a los intereses de otros o no fue eso lo que intentaron el 4 de febrero de 1992 y después el 27 de noviembre de 1992 yo no me apuesto a eso yo no creo en golpes buenos o malos yo no creo en acciones violentas usted pretende silenciarme un periodista me preguntó que si yo tenía miedo y le dije por supuesto claro que tengo que debo tener miedo solamente los locos en una circunstancia así no la tendrían y sabe por qué porque es el poder enseñoreado contra quien solo se ha ocupado de ejercer el periodismo de ser la voz de aquellos que no tienen voz de ser la voz que grita desde los sótanos de la DGCIN por las torturas la violación a los derechos humanos los que gritan desde el SEBIN que me dicen es que me prohibieron hablar con usted es que me advirtieron que si hablaba con usted me quitarían el teléfono y me prohibirían la comunicación esos centros de reclusión bueno escucharon ustedes a la periodista Sebastián Navarraez yo creo que es un discurso extraordinario que llega directo a la médula de aquellos que hoy están montando todo esto contra contra nosotros contra los venezolanos y qué bueno que le tengamos que responder a la altura como se tiene que responderse este tipo de gente la doctora Tamara Azujo también ha respondido y le ha dicho aunque usted no lo crea Karen Willam-San me acusa de traición a la patria terrorismo por supuestamente legitimar mediáticamente acciones como colaborador como colaboradora del show nuevo por denunciar la desaparición de Angelo Heredia que hasta el día de hoy finalmente admitieron que lo tenía el fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de derechos humanos porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso la familia y funcionarios hartos de ver cómo siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de información qué patético eres William Zapp el defensor de los criminales de lesa humanidad que comete la tiranía un discurso más que claro un discurso más que claro por parte de Tamara Azul respuesta a la altura de la amenaza y de tratar de vilipendiar el trabajo humano y profundo y profesional y patriota que realiza la doctora Tamara Azul a ella mi respeto en estas situaciones que ciertamente a todos los que hoy nos han atacado mediante esta orden de captura decir que nosotros estamos siendo buscados por terrorismo cuando los terroristas están de ese bando los que lanzaron a Fernando Albán desde un edificio fueron los terroristas y son de ustedes los que masacraron a Oscar Pérez y a sus compañeros son los terroristas los que masacraron a nuestros estudiantes en las calles son los terroristas los que mataron a Rafael Acosta Arévalo los que han detenido a cientos y cientos de hombres de mujeres que han luchado por la restitución de la democracia han sido los criminales los que lo han detenido su cadena de mando de manera específica no somos nosotros los que estamos siendo investigados por crímenes de lesa humanidad Karim Khan no va a Venezuela a buscarnos a nosotros Karim Khan va a Venezuela a decirles a ustedes que están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad que el equipo de la alta comisionada para los derechos humanos y el equipo de verificación especial de la ONU se han centrado en presentar las pruebas las evidencias de modo sistemático como ustedes atacan y persiguen quienes son entonces los terroristas y si tenemos que tocar un poco más donde están los terroristas que han hambriado a nuestro pueblo cuando se han robado por ejemplo y le pregunto a usted ¿cuándo investigó a Tared el Aysami por el robo de más de 23 mil millones de dólares? ¿cuándo investigó usted a Diosdado Camello con el robo del tren Tinaco-Anaco 7 mil 500 millones de dólares? ¿dónde están las investigaciones? lo que pasa que entre ustedes entre criminales se tapan se cubren y se activan para atacar a las disidencias pero hoy somos fuertes estamos más unidos y creemos en un país que tarde o temprano encontrará la ruta el camino hasta que salgamos de ustedes y encontremos la libertad esto es hasta el final y como es hasta el final pues mañana todos invitados mañana 23 de enero con el espíritu de esta fecha histórica nos encontramos para ratificar el mandato que nos dimos el 22 de octubre en las primarias con esa gran victoria y de cara a la derrota que vamos a darle en las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro este año 2024 por eso mañana nos encontramos presentando la gran alianza nacional porque juntos Venezuela gana los espero a las 10 y media de la mañana en la Plaza Altamira yo les envío un fuerte abrazo a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy gracias a todos los que compartieron gracias a todos los que han expresado su solidaridad especialmente en estos momentos les agradezco enormemente parte del oficio parte del oficio pero le respondemos tenemos los pantalones tenemos los pantalones y del otro lado están los ovarios bien puestos pero tenemos los pantalones miedo si tengo miedo miedo de que sigan muriendo niños en el JM Los Ríos miedo de que se sigan suicidando venezolanos por esta crisis causada por ustedes miedo por la cantidad de personas que tienen que irse del país y atravesar el Darién y morir atravesando esa jungla miedo por cada minuto que ustedes se queden en el poder causando tanto daño a esta nación así es que es lo único a lo que tengo miedo pero creo profundamente en que Dios está con nosotros no está con los criminales no está con los verdaderos terroristas Dios está con nosotros en ver el corazón y la conciencia del hombre y sabe de qué lado estamos nosotros y esto es hasta que derroquemos esta tiranía a Dios siempre con nosotros buenas noches Tare te recuerdo que mañana voy a sacar un programa especial de todos los actos de corrupción de tu persona para que el país sepa con quién estamos hablando buenas noches gracias por ver el video